Dios está contigo alabado sea el nombre de Dios por esa misericordia y ese grande privilegio que el Señor nos da de cada día confirmarnos y decirnos yo estoy contigo quizás cuando vienen estas dificultades y escuchamos esto, nuestro corazón se llena se llena de fuerzas, sabiendo que lo que venga el Señor va a estar y cuando el Señor va a estar, nosotros no tenemos que tener ningún temor ninguna duda, no Señor, la cita que tomé como base para el mensaje queda en San Juan 15 14, dice vosotros sois mis amigos y si eres todas las cosas que yo os mando, cuántos somos amigos de Cristo, yo soy amiga de Cristo y cuántos quieren ser amigos de Cristo, lo que quieren es ser amigos de Cristo, presten mucha atención a lo que vamos a hablar en el nombre de Jesús, la palabra del Señor nos dice en San Juan 14, 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda aquel es el que me ama y el que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él entonces el Señor nos manda a que nosotros nos acerquemos a él que entreguemos nuestra vida en sus manos a que guardemos su palabra, a que guardemos sus mandamientos que no vivamos conforme a lo que dice el hombre sino a lo que dice la palabra del Señor pues la palabra también nos dice que si quebrantamos uno seremos culpables de todos por eso tenemos que guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ¿por qué? porque de esta manera en una vida de santidad en una vida de obediencia es que vamos a poder ver cara a cara a nuestro Padre Celestial y Jesucristo podrá decir vení a mí bendito de mi Padre a heredar las mansiones que están preparadas desde la fundación del mundo en la palabra de Dios nos habla en Santiago 1 versículo 22 nos dice que no solamente tenemos que ser oidores de la palabra del Señor sino hacedores o sea que no solamente va tan bien para los que estamos en los caminos no solamente predicar no solamente orar no solamente cantar no debemos de cumplir con la palabra que estamos predicando que estamos proyectando al mundo porque somos un pueblo escogido por Dios somos un pueblo santo la Iglesia Evangélica Internacional soldado de la Cruz de Cristo está saliendo a predicar la palabra al Señor y a decirte que hay que guardar los mandamientos en Mateo 28 19 y 20 dice ir y predicar a todos los gentiles enseñándoles que se bauticen en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo y que guarden todas las cosas que yo mando y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo sigue hablando de los mandamientos entonces tenemos que obedecer los mandamientos del Señor para que nuestra potencia sea en el árbol de la vida y entramos por esas puertas en la ciudad celestial el Señor dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la Cruz del Calvario y por eso tenemos ese gran privilegio esa grande oportunidad que quizás muchos hemos hasta el día de hoy aceptado en nuestra vida aceptado en nuestro corazón y otros no lo han aceptado por miedo, temores y muchas cosas pero estaba yo leyendo en las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías 43 donde el Señor habla y dice el profeta que no son palabras del profeta no son que salió de su mente no dice y Jehová Dios dijo cuando tú vayas por las aguas yo seré contigo cuando vayas por el fuego dice que no te vas a quemar este camino muchos tienen temor el Señor no dice en ningún momento que no va a haber aguas porque en el tiempo Moisés él fue echado en una cesta y Dios lo mantuvo a flote a ese niño y no se comieron los cocodrilos a Moisés ¿por qué? porque Dios estaba con él porque cuando nosotros tenemos a Dios al Todopoderoso al Creador del Cielo de la Tierra de la Naturaleza nosotros somos protegidos somos guardados por el poder de Dios porque no estamos sirviendo a cualquier Dios a cualquier estatua no nosotros estamos sirviendo al Todopoderoso al Gran Yo Soy a Jehová Dios de los ejércitos quien dice clama a mí que yo te responderé y el Señor está allí para responder a su pueblo cada oración para responder a los que no están en sus caminos cuando le llaman Señor ayúdame muchos tienen esta gran experiencia y no están sirviendo a Dios pero el Señor cumple su palabra dice clama y yo te responderé entonces por eso se han visto tantos milagros en este camino entonces yo te quiero decir querido oyente que aún como salvó en aquel tiempo a Moisés de las aguas a nosotros también nos van a llegar las aguas hay momentos que hemos sentido que ya nos ahogamos y que el agua está apoderada de la nariz que ya vamos a morir pero aún así tenemos mi esperanza está en Dios desde ahora y para siempre y si tengo que morir aquí aquí voy a morir porque yo le creo al Señor y esa es la fe que Dios quiere que nosotros sus hijos tengamos y esa es la fe que Dios quiere que tú tengas querido oyente y que te aferres a Él porque el Señor está dispuesto a ayudarte en tu enfermedad en tus problemas que tengas en esa situación que para el hombre es imposible yo te quiero decir hoy que para Dios es posible habla también de la candela del fuego tenemos personajes bíblicos que fueron pasados por el fuego los tres jóvenes hebreos que cosa más grande que fe más gloriosa que debemos imitar los hijos de Dios y los que no han dado ese paso a la salvación yo quiero que sepan de esos jóvenes valientes el Rey había construido una estatua una estatua perdón y le dijo que todas las personas tenían que inclinarse a ella pero estos tres jóvenes no se quisieron inclinar ¿qué sucedió? llegó alguien que le dijo al Rey y el Rey le dijo ven acá es cierto que ustedes no se quisieron inclinar ellos le dijeron no y no te vamos a contestar sobre ese negocio sepas oh Rey que a tu estatua no vamos a adorar y si el Señor nos pone y si el Señor le place y nos sacara del lago después no nos librase de tu mano oh Rey nosotros igual no vamos a adorar tu estatua ¿qué sucedió? estos hombres fueron lanzados y las personas que los lanzaron murieron pero ellos como estaban con el Jehová Dios todo poderoso con ese Creador con ese Dios de amor de bondad de misericordia con ese Dios que cuando te abrazan hay fuego que te queme y si te quema es para hacerte gozar en su presencia Él los libró dice que su ropa no olía ni a humo pero ¿quién hace esto? esto lo hace Dios a través de la muerte de Jesucristo nosotros fuimos reconciliados con Dios entonces tenemos esta esperanza de salvación esta esperanza de vida eterna nosotros los hijos de Dios porque podemos decirle orgullosamente que gracias a la misericordia de Dios no porque seamos mejor que nadie no por la misericordia de Dios fuimos sacados de lodos en agosto de ese mundo de oscuridad de tinieblas y gracias gracias a su misericordia nosotros estamos aquí para servir a Dios entonces gracias a que el señor de allá nos sacó y nosotros hoy en día le estamos diciendo que hay un Dios de poder también le decimos que esa oportunidad de salvación que nosotros aprovechamos ustedes también deben aprovecharla y aunque no estén también agradecerle a Dios porque es algo muy bonito servir a Dios y les quiero decir que hay una diferencia grande como le decía de nosotros los hijos de Dios y las personas que no están nosotros los hijos de Dios cuando estamos hundiéndonos cuando sentimos que nos quemamos tenemos esa fe que el señor está ahí pero el que no sirve a Dios sino que está sirviendo al enemigo de nuestras almas esta persona no tiene la esperanza esa y cada día se hunde más y si le llega el agua se ahoga porque no tiene el que tiene el poder para calmar la tempestad no tiene el poder para decirle al agua que se calme y que no se agite y para darle paz a tu barca ¿por qué? porque tú le estás dando la espalda porque no quieres saber de él y Jesucristo dijo en su palabra el que conmigo el que no es conmigo contra mí es entonces no hay dos caminos no hay tres caminos solamente hay dos el que te lleva a la vida eterna y el que te lleva a la perdición así que hay que entrar por el que nos lleva a la vida eterna aunque nos cueste en ocasiones ¿por qué? porque esta oportunidad esta grande promesa no fue para los caballos para los perros para los pescados para las aves no esta grande oportunidad fue para el ser humano porque su palabra lo dice que de tal manera amó al mundo ¿para qué? ¿alguien me dice para qué? que el mundo sea salvo para que todo aquel dice su palabra todo aquel no habla esta raza esta que está acá no para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna entonces no te tienes que perder porque esa promesa es hecha para ti también porque Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario porque su palabra dice venita a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar pero tienes que seguir ese camino ¿y cuál es el camino? Jesucristo en Juan 14.6 dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sin por mí ¿por qué? porque él murió para darte esa oportunidad de salvación esa oportunidad de vida eterna entonces ¿por qué vamos a despreciar el amor de Cristo? ¿por qué vamos a tener temor sabiendo que él es el dader de la vida el que hizo al ser humano lo pensó lo formó dice en Isaías 43 el versículo 1 él no formó él formó todo lo que existe ¿por qué vamos a tener miedo si lo tenemos de nuestro lado? si con él está la victoria con él están las oportunidades podemos ver en estos tiempos nosotros los hijos de Dios salimos a predicar la palabra porque estamos confiados en él porque nuestra confianza la tenemos puesta en el Señor porque sabemos que si aún en la calle está en el aire ese virus si es la voluntad de Dios vendrá a nosotros y llegará ese fuego ¿pero qué? para edificar nuestra vida espiritual pero él mete su mano de poder y se va por medio de la oración porque la palabra de Dios dice que la oración tiene poder y yo soy testimonio de que la oración tiene poder y que Dios respalda a sus siervos aún como lo hacía en la antigüedad lo hace en este tiempo y hemos visto milagros en la iglesia del Señor y por eso estamos saliendo a predicar esa palabra del Señor predicándote al Dios que todo lo hace posible para que puedas venir a Él así como en la antigüedad se acercó a esa mujer del flujo de sangre y esa mujer se le quitó ese sangrado que tenía por más de 12 años o por 12 años así como aquel ciego como aquellos leprosos como aquella niña que estaba enferma y clamaron y solamente di la palabra y la niña fue sana entonces las personas iban a Jesús entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? si ya Jesús vino si ya murió la cruz del Calvario ¿por qué nosotros tenemos que esperar que Él tenga que venir cuando Él venga de nuevo? ya Él no va a venir para morir Él va a morir Él va a venir para que nosotros tengamos un juicio a todas las seres humanos nos va a poner frente al tribunal de Dios esta vez va a venir como el justo juez y cada uno de nosotros si sus obras fueron buenas nosotros vamos a ser salvos hasta el final porque hay que perseverar hasta el final no solamente estar un tiempo en la iglesia no perseverar en la fe en la sana doctrina en la palabra del Señor como lo mandan los mandamientos del Señor y el que no lastimosamente se va a perder se va a quemar con el diablo y con sus ángeles que se rebelaron contra Dios en el lago de fuego que arde con azufre pero el Señor tiene para ti una corona de vida eterna están unas mansiones preparadas desde la fundación del mundo para que no te quedes así que acepta al Señor y ábrele su corazón si el Señor dice no rehusas tu corazón si oyeres mi voz no endurezcas vuestro corazón no lo endurezcas da el paso a la salvación que con Cristo se vive mejor yo sé que con Cristo se vive mejor y todos los que estamos aquí estamos aquí porque con Cristo se vive mejor porque eres un Dios de bendiciones quieres conocer la gloria de Dios quieres conocer grandes milagros en tu vida quieres conocer ese poder de Dios transformador ven a Cristo en él hay sanidad en él hay liberación y vida eterna para ti el mensaje dice ¿se recuerdan como decía el mensaje? escucha Dios está contigo así que no pienses que no está ahí él te está viendo y te está diciendo recuérdame aquí estoy y cada vez que clamas lo ves ahí está así que abrirle el corazón a Cristo porque vamos a ir para donde no debemos ir vamos a la patria celestial miremos al blanco de la soberana vocación y en el nombre de Jesús vengan a los pies de Cristo iglesia del Señor que quizás me puedas estar escuchando te hago el llamado como siervo del Señor como miembro de la iglesia como ungido de Dios y que todos podamos juntos salir a predicar la palabra de Dios sabemos que tenemos un Dios de poder y un Dios de bondad y de misericordia si no lo estás haciendo sal que el Señor te va a ayudar y va a respaldar porque no es tu obra es la obra de Dios no es tu poder es el poder de Dios que va a transformar las almas y el Señor está esperando para que todos salgan y se pueda recordar ese compromiso que hicimos cuando de miembros prometimos cumplir en predicar la palabra del Señor el hombre puede decir lo que sea pero Dios da una palabra y cuando Dios la da hay que cumplirla la palabra de Dios en Ezequiel dice cuando yo dijere al impío desierto morirá y tú no le amodestares para que el impío se vuelva de su mal camino el impío morirá por su maldad más su sangre derramaré de tu mano ¿cuál es el que es el impío? el que está en los caminos del Señor pero no está cumpliendo como tiene que hacer el que está haciendo las cosas conforme a su voluntad y no a las de Dios así que hagamos la voluntad de Dios y que proclamemos a Cristo que para eso hemos sido sacados del mundo de tiniebla para predicar a Cristo sin temor y con valor en el nombre del Señor Jesús así que recuerden queridos amigos oyentes hermanos Dios está contigo Dios le bendiga 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 Gracias.